Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Jose Ultimate, sí, pasó ayer que subí el vídeo, ya pasó como dos semanas, creo que no subí nada, ok. Bueno gente, estamos aquí en un nuevo vídeo reacción al canal, y ok, vamos esta vez, vamos a reaccionar hace tanto tiempo que no reaccione a MidCadden, hoy Scarry también, ¿no? Está acá doblado español, vamos, como veo la miniatura, vamos a reaccionar a esta parodia corta acá de Steven Universe, y acá lo dejo el link en la descripción del doblaje de Scarry, así que va a estar un poco muy turbio, pero gracioso a la vez, así que, y viendo la miniatura, bueno, después lo digo cuando veamos el vídeo, y bueno, duele 3 minutos, así que no será tanto, no lo llevará toda la vida, pero bueno, así que, y no tiene restricción de edad, así que zafamos que no sea tan turbio, así que bueno, sin más preámbulo reacciona ahora, y bueno, ya si estoy grabando bien, si, está grabando, así que, vamos a reaccionar y vamos. Ah, sí, todo es posible con el poder de la amistad. Ah, ok, jeje, jeje. Y yo tengo esta hermosa barrigota. Sí, qué hermosa. Mierda, la cantidad de estrellas que tiene la panza. Es hora de vivir una aventura. Suena muy... No, no, Dios. ¿Qué? Dios, esto es asqueroso. Sí. Asqueroso. Vale, solo... Vale. Mis cáñones, ¿no? Se dibujó así mismo. A ver esto, a ver esto, a ver, a ver. Deja que aclare mi mente, a ver, a ver, a ver. Jay Slot es un chaval que hace diablis y sus patillas son sacos de nueces. Vale, las chisahoy molan bastante, así que la ponemos en una... Oh, Dios, se me ha metido un pelo en la boca, oh, Dios, oh... Escroto en los cachetes. Nah, no se me ocurre nada de nada. Está bien quemada la cabeza. Se los cubren, carajo. Nah, no se me ocurre nada de nada. ¿Y eso qué concha, un cien pies? ¿Por qué has parado? Un monstruo hit. Ni el monstruo néctar lo neces... Youtube. No se me ocurre nada, señor algoritmo de Youtube, máquina... Si el monstruo grande es la plataforma. Por favor, tengo un poco más de tiempo. Quiero un vídeo ahora. Rápidamente, saca una idea de tu cabeza que se haga viral y que pueda devorar. Eh... Be... Be... Rápido. Una paciencia, Youtube. Eh, bueno... Eh, no sé. Eh, quizás... Eh... Nada. Eh, Chris Rock recibiendo una cachetada en el culete en vez de en la cara. ¿En dónde? Eh... Ok, Oscar. Con memes. Uh, te haré dos, eh. Escuché lo que decías de mi esposa. No me hagas recordar viejos tramas, eh. ¡A tocar culos! ¡Culo! 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 ¡Ay, no! No quiero acordarme de lo que... Escuché lo que decías de mi esposa. ¡Solo era una broma! No quiero ser mi esposa. Lo que te voy a hacer en el chiquito sí que va a ser una bromita. ¡Eso es inapropiado! Es causa de desponetización. Muy turbio con esas voces. Y además, parece que quiere hacerle otra cosa. Eso es totalmente cierto. Recurro bastante a eso, la verdad. ¡Afrío ya! ¡O te destruiré! Vale, escucha, pequeña. No puedo tener ideas originales. Si estás todo el tiempo criticándolas. Sé que te... El canon seduce a YouTube, eh. Y papi lo siente. ¿Sí? Sí. Además, tengo una solución a todo esto. Vamos, ven conmigo, ven. Tengo un canal secundario. Donde puedo hacer dibujos. Donde puedo hacer reviews de películas. Y donde puedo dibujar lo que quiera. Y que sea divertido. ¡Oh, Dios! ¡Amediferis! ¡Ah! ¡Pero me has hecho daño! ¡Shh! ¡Shh! Algoritmo de YouTube. Papi está aquí. ¡Cállate, niña! ¡Y tú, el espectador! ¡Sígueme! ¡Sígueme en esta aventura en mi canal secundario! ¡Subo muchos dibujos! ¡Shh! ¡Vídeos de mí jugando con figuritas anime! ¡Y reaccionando a vídeos populares! ¡Sin necesidad de agobios! ¡Ni tener una pistola apuntándome a la cabeza! ¡Me seguirás! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Coge mi mano y vamos a volar! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Esto es genial! ¡Me estoy volando como un pájaro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No se caga la risa! ¡Suscríbete a Papamet! ¡El canal secundario de Mezcanjo! ¡Aquí Papu! ¡Sí! ¡Ya sabía de el canal secundario! ¡Papu! ¡Apóyale! ¡Apóyale! ¡Apóyale este canal y su canal secundario! ¡Papu! ¡Suscríbete! ¡Ay, que rí... ¡Muy buena la sátira a YouTube, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo no esclaviza! Ha subido todo... Cada vez más seguido pues si no, no recomienda un carajo ¡Así como pasa en mi canal! ¡Mirad el video de otro stream que solo tiene 8 visitas! ¡Mirad lo que está buenísimo! ¡Me llevo como 2 horas de editar eso! ¡Así que bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Ok! Vamos a dejarlo hasta acá Voy a seguir grabando que para otra cosa Pero para dejarlo así, vamos a dejarlo separado ¡Ah, espera! Vamos al otro doblaje pero del mismo video ¡Oh, casi Merfus hizo su propia versión! A ver... Este video es una parodia de una parodia ¡Ah, sí! ¡Todo es posible con el poder de la amistad! ¡Mira nomás que rica gema me cargo! ¡Ah, sin dinero! Creo que voy a meter en algunos problemas ¡Gracias a Dios! ¡Ah, no, no! ¡Cuidado de Dios! Esto apesta Ok, ok Respira y imagina lo primero que se te venga A ver... Vamos a ver... Lo primero que se me venga a la cabeza Ya sé... Voy a parodiar un youtuber sin referencias al sexo A ver... Voy a poner estas galletas acá porque me prenden la chipa joya... ¡Oh, oh! Un pelo en la boca... ¡Es un pelo en la boca! ¿Eh? No... Esto no funcionaría ¿Qué te detienes? Bueno... Debes subir videos... Los necesito... Es que no se me ocurre nada nuevo señor YouTube, señor algoritmo bestopapu... Los enoje conmigo... ¡Necesito el video ahora! ¡Rápido! Los viewers se irán al carajo si no subes contenido seguido... Pah... 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 ¿Alguna idea? ¡No quiero ya! ¡No quiero ya! Bueno... ¿Qué tal Will Smith rompiendole la madre a Chris Rock en los Oscars? ¿Qué acabas de decir de mi esposa? ¡Ay! ¿Qué estás haciendo Will Smith? ¿Qué? Te dije que te iba a penetrar, nigga... ¡Eso es muy inapropiado! ¡Se merece una desmonetización! ¡La forma que haces la voz y esos gemidos! ¡Es como si tuviera una intención sexual! Bueno, es cierto... No tengo pena que sea culpable de eso... ¡Suficiente! ¡Despídate de tu cuenta, papu! ¡Ay, niño! Escúchame, papu... Yo sé que peleamos mucho, pero la verdad sé que te gustan mis videos, amigo... ¡Qué feo cuando peleamos, pero... ¡Qué rico cuando chingamos! ¡¿En serio?! ¡Ah, ese meme de Dragon Ball! Por eso es que tengo una solución, papu. Ven, acércate y te la cuento. ¡Tengo un canal secundario! ¡Allí subiré más animaciones! ¡Sin censura! ¡Mierda de la buena, amigo! ¡Será divertido! ¡Y subiré enseguido! ¡Te lo prometo, papu! ¡Ah! ¡No puedo esperar! ¡Shh! ¡Tú tranquilo! ¡Papi te cuida! ¡Papi está aquí! ¡Y tú! ¡El viewer! ¡Acompáñame! ¡Acompáñame en esta nueva aventura en mi segundo canal! ¡Donde subiré animaciones! ¡Vídeos cringe mirando figuritas y hentai! ¡Y vídeos y chicos de youtubers reaccionando a cosas populares! ¡Por favor! ¡Dame la estabilidad para no meterme un arma en la boca! ¡Úneteme, papu! ¿Lo harás? ¡Fantástico! ¡Toma mi mano y vamos a volar! ¡Shh! ¡No! 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 ¡No puedo creerlo con quien ponga y tal! ¡Suscribete al canal para que me vinces! ¡Y es tan venidero! Ok, ya la segunda vez que lo vi ya no me pareció tan gracioso como la primera. Bueno, no pero tuvo bueno el doblaje los dos. Ok... Bueno gente... No sé que... ¡No fue nada Steven Universe, fue el algoritmo youtubersu Minika! Así que ok. Bueno gente... Si te gusto el vídeo... ahí darle una me gusta... Puedes compartir el video por favor, puedes suscribirte a este canal para mas videos reacciones con este, tambien tengo otras cosas, hacía reviews tambien hay gameplays por ahi y algunos videos de otro random que edite un edit, pasamos por mi facebook que tambien subo alguna que otra pagada pero solo que no puedo publicar en comunidad porque no la ve nadie, no, no es tan, no es muy fuerte lo que subo pero tambien youtube esta mas sensible que una pluma asi que no se y ok bueno sin nada mas que he decidido agregar dejad los videos originales abajo en la descripcion de este video y bueno eso es todo por hoy soy yo su ultime y nos vemos en la proxima bye chau adios bye bye youtube da mas visitas bye bye